Mi Padre, Otoño, como muchos lo conocían, está en el cielo. Nosotros quedamos en la tierra, todavía pendientes de nuestra misión en este mundo para después encontrarnos con Dios. Tenemos sus recuerdos y aprendizajes. Hoy nos despedimos de su cuerpo y su vida terrenal, pero ahora tenemos un ángel que nos protege y que protege nuestra querida Nicaragua. Un día bien doloroso para todos nosotros nicaragüenses, especialmente. Con Otoño, todo lo que hizo por Nicaragua, es triste. Y, desgraciadamente, hemos perdido un gran hombre. Nicaragua ha perdido un gran hombre. Más que empresario, hay que recordarlo como el tipo de ciudadano que este país requiere. El tipo de ciudadano que tiene como primer compromiso el país mismo. Y eso es lo que yo considero el principal legajo que deja Otoño de la calle. Gran maestro, en primer lugar, de la transición en nuestro país. Si no hubiera sido por una persona como él, con sus cualidades, con sus características personales, con su visión, creo que hubiera sido muy difícil ese paso que se hizo cuando el triunfo electoral de doña Violeta. La posibilidad que tuvo de ayudar a que el país saliera adelante en uno de los momentos más complejos que ha vivido Nicaragua nunca, cuando estaba terminando una guerra, tras miles de víctimas en ambos bandos. Y tuvo que enfrentarse a llevar adelante el programa de reconciliación que doña Violeta le propuso al país y por el cual fue electa. Es decir, el fin de la guerra y que viniera un periodo de reconciliación. Antonio Lacayo fue un hombre que nosotros crecimos respetando, admirando. Hoy estamos realmente recogiendo los frutos de ese trabajo de Antonio de 25 años, de paz, de estabilidad. Y creo que hemos perdido en Nicaragua a un gran nicaragüense. Y es alguien que siempre vamos a tener realmente en nuestra memoria. Antonio Lacayo fue un gran hombre, un apóstol de la reconciliación, un cristiano ejemplar, un empresario exitoso y un excelente amigo. Yo lo recuerdo como un amigo extraordinario, un hombre sumamente brillante, una persona, como dije, formidable, un hombre cristiano, de una gran fe y de una gran determinación por hacer de Nicaragua un país mejor cada día. El compromiso político que después le vimos a Antonio durante el gobierno de doña Violeta, ese compromiso arranca de esa profunda pasión que él tenía por Nicaragua. No me queda nada más que agradecerte. Fuiste y seguirás siendo el tigre que nos enseñó a luchar, el patriota que nos enseñó a soñar despierto, el jesuita que nos enseñó a vivir y el padre que nos enseñó a amar. Muchas gracias. 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 Gracias.